Hola, hoy es el último día acá en la playa, en Lima, Perú. Y quería agradecerle por todo el afecto recibido por todo el pueblo peruano. Sobre todo en la calle, tanta gente que se ha parado a saludarme. ¿Qué saludos, cabezón? Si no te saludó ni el gato. Acá no te conoce nadie. Estás delirando. Mirá, chapa, ¿por qué es mejor no te metés en tus cosas? Es que me parece que está mal de maluro vos, eh. Sí, cabezón, no te conoce nadie acá. Bueno, bueno. Si el cabezón dice que lo han saludado, no hay que contradecirlo. Él pagó el viaje de todo. Así que, acá él se piola, che. Vete pelea, che. Que acá hemos venido a disfrutar y no a pelear. Y además, me van a despertar a la batalaza que he comprado para llevar. Sí, esa gallina en el avión la vamos acercando de gallina. Sobre mi cadáver, che. A la llanet no me la toca nadie. Hasta que lleguemos allá que la va a agarrar el gallo Claudio. ¡Juuu! Bueno, muchachos, déjense de peleas y disfruten del último día acá en Perú, mi país. Sí, es verdad, muchachos. Disfrutemos el último día. Sí, señora, ya les firmo el autógrafo. No les digo que está mal de la cabeza, si no hay nadie.